Intro Hola amigos de Youtube les habla Kevstrak y sean bienvenidos a un nuevo video tutorial Y en esta ocasión les voy a enseñar como crear sus propios temas personalizados para su Xbox 360 Y bueno esto yo lo había publicado en mi página de Facebook Que si les preguntaba que si querían que subiera el tutorial es algo bastante sencillo y muy fácil de hacer Pero bueno mucha gente no lo sabe y bueno también obviamente yo sé que muchos tal vez ya se sepan este pequeño pues truquillo por así llamarlo Pero bueno yo se los quería compartir a ustedes Y lo único que necesitan para el tutorial es descargar un programa que se los dejo en la descripción Se llama Horizon, yo creo que muchos ya lo han de conocer Es un muy buen programa para ese estilo de cosas donde tenemos que hacer algunos cambios de configuración en el Xbox y todas esas cosas Y bueno como están viendo de fondo es la interfaz de mi Xbox 360 con el tema que yo creé Y bueno pues es nada más un ejemplo de como quedaría un tema de ustedes Si es que tiene buenas resoluciones las imágenes que le van a poner se verían mucho mejor como yo lo puse Y bueno espero que te guste el resultado y también el tutorial y te lo agradecería si me dejaras un like Así que vamos a comenzar con el tutorial Y bueno aquí ya estamos en lo que es el tutorial Y bueno lo primero que tendríamos que hacer es una vez ya bajado el Horizon Pues ejecutarlo, es muy fácil de descargar la verdad Les dejo en la descripción la página principal Y también les dejo el link para que se puedan registrar Tenía una duda de que si esta de la creación de los temas te pide necesariamente una cuenta registrada A lo que es el Horizon ya que hay algunas cosas que no te dejan a menos que no estés registrado Pero según yo no, aunque de todos modos si es que deseas pues investigar un poco el funcionamiento de Horizon Que la verdad es un programa bastante completo para lo que es o para lo que podría servir Yo les recomendaría que si se registraran Pero bueno, aquí en el menú ya estamos en lo que es el Horizon Lo primero que haríamos es irnos a esta pestaña de Tools Y nos vamos a Team Creator, esta imagen que está en rojo Aquí están ya las 4 imágenes principales que van a venir en el tema ya de Xbox Saben que al momento de prenderlo en el fondo de la pantalla aparece una imagen Dependiendo del tema que estés usando Y al momento de cambiarse por los diferentes menús del Xbox Por ejemplo a la librería de juegos Bueno aquí está Libray pero es donde se guardan tus juegos Aquí aparecería otra imagen de fondo Y bueno en esta parte que es Media Library Se supone que vendría siendo donde es la sección de videos o música o algo así No estoy muy seguro si sea cierto Pero al menos cuando yo lo probé esta sección o este menú donde se pone la imagen No creo, no me apareció a mi la verdad No sé si sea error ya sea de Horizon o del Xbox en sí Pero bueno, no es tan necesario o no es tan importante en mi opinión Y bueno pues aquí ya la última pestaña que sería System Donde cambiamos la configuración de la Xbox al momento de querer, no sé, cambiar la hora Ya saben, ese menú todo pro, no? Y bueno pues lo primero que tendríamos que hacer es cargar unas imágenes Van a ser las que nosotros deseemos Y bueno pues yo ya tengo unas listas para el tutorial Y vamos a crear un tema de ejemplo de Dross ¿Por qué no? Vamos a hacer el tema oficial de Dross Rotsank Aquí vamos a poner como imagen de fondo Esta va a ser la imagen principal La que se va a ver al principio Vamos a seleccionar las imágenes para las demás pestañas de, bueno, las páginas del Xbox Bueno nada más aquí pongo, vayas imágenes que por ahí encontré de Dross Una recomendación que les podría dar es que Pues traten de buscar imágenes que sean de buena calidad o que tengan buena resolución Yo les recomendaría que sea mayor de 1280 x 720 como incluso ya está aquí escrito Y pueden crear sus propias imágenes Si es que algunos tal vez tengan conocimiento de programas como Photoshop o incluso Paint Pueden incluso poner su nombre ahí en las brochitas que vienen de Paint Es exactamente lo que ustedes quieran poner como informato de imagen Y ya una vez teniendo todo esto completado Ya nada más le ponemos su nombre Vamos a ponerle Dross Team by Kevstrak Y este tema, por si alguno de ustedes lo quiere descargar Se los voy a poner en la descripción Por si alguno está interesado en ponerlo en Xbox Y ahora lo único que tendríamos que hacer es guardarlo Aquí en esta pestaña que está arriba en rojo que dice Save As Lo vamos a poner, yo ya tengo mi carpeta donde tengo mis temas Y le vamos a poner, como le ponemos Tema Dross Le vamos a poner Ya una vez guardándolo así ya queda como formato para que el Xbox lo reconozca como un tema Y bueno también si ya tienen una USB conectada lo pueden guardar desde acá Es lo más recomendable Pero bueno ahorita yo no tengo la USB Entonces lo voy a tener que copiar después Eso en sí sería todo el tutorial Algo bastante sencillo Ya lo único que tendrían que hacer es con la USB Ya una vez metido el archivo que crearon Pues configurarlo en la Xbox si es que no lo tienen así Y pues ya podrán cargar su tema Peligros de baneo Yo la verdad dudo mucho que pues te puedan banear Por hacer un tema al menos así No creo que haya tal vez un 0.7% de que te puedan banear La verdad no creo Yo dudo mucho bastante que baneen a la gente por hacer esto Pero bueno no descartamos la posibilidad de que pueda ser verdad De que te baneen Eso sería todo Espero que les haya gustado un tutorial como ya les dije bastante sencillo Pero mucha gente me lo había pedido en la página de Facebook Que si no tienes like en la página te la dejo en la descripción Y bueno pues eso sería todo Si te gustó y quieres más tutoriales dale like, comenta y suscríbete Que Abstract se despide Adiós